Permítanme que comience con algo obligado, porque jamás me alegré tanto de volver a ver a alguien aquí. Bienvenida, estimada Aina. No te vuelvas a ir nunca más. Comenzamos con amor, pero tenemos enfrente al odio, así que a por ello. Sanitarios trabajando, pobres currando, ricos contagiando, reyes estafando y el fascismo protestando. Esto es lo que hay. La única buena noticia del debate de hoy es precisamente eso, que es un debate. Porque, señorías de Vox, ya se sabe que ustedes antes las mociones de censura las hacían con tricornios y con pistolas. Así que ir de Tejero a Torrente 6 está muy bien. Señor, señor, señora Bascal, la izquierda gobierna este país. Porque la gente le ha votado a llorar a Mingo Rubio. La política española, y en muchas ocasiones también la catalana, es un buffet libre en el que la derecha siempre decide qué se come. Y hoy estamos otra vez comiendo exactamente lo que quieren. Odio y bilis, con la que están cayendo aquí los hijos de Trump y de Blas Piñar, nos están haciendo perder el tiempo. Para PP, para Vox y para Ciudadanos, una patria y sus instituciones son como un bar, por el que se pasean con sus pulseritas rojigualdas como quien se pasea por la piscina de un hotel del Caribe con una de todo incluido. La mejor manera de encarar este debate hubiera sido que Garriga y Abascal se hubieran quedado solos hoy aquí hablando. Porque silenciar al fascismo no es censura, es autoprotección. Pero para que eso pasara, este país necesitaría una derecha completamente democrática, necesitaría a una Merkel que tuviera claro que al fascismo no se le discute, se la aísla y se le combate. Pero no, pero no la tiene. Señorías de PP y Ciudadanos, ¿saben qué hace la derecha alemana cuando el fascismo, la otra derecha, gana un Lander? Vetarla. Vetar al fascismo. ¿Saben qué hacen ustedes? Sacar a martillazos la placa de un torturado por la Gestapo como largo caballero en Madrid o reducir a la mitad las ayudas contra la violencia machista en Andalucía. Eso es lo que hacen. Vergüenza debería darles. Vox, señorías de PP y de Ciudadanos, es simplemente sus matones. Simplemente. Señoras Rimadas, si tan mal le parece lo de Vox, deje de gobernar con ellos. Mientras en Europa el Poder Judicial condena a la ultraderecha, aquí parte del Poder Judicial es ultraderecha. Cuando el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o Ayuso y Aguado hacen lo que hacen, la izquierda comete un grave error. Vincularlo a la locura o a la inutilidad es un grave error. Primero, porque estigmatizamos a las enfermedades mentales y a quienes las padecen. Y segundo, porque olvidamos que gente como esos jueces y como Ayuso y Aguado no actúan como un mono con dos pistolas. Actúan bajo el mandato de su ideología. De su ideología, con enorme obediencia y disciplina. Y esa ideología es tan simple como perversa. Que muchos siempre tienen que vivir peor para que unos pocos siempre vivan mejor. La izquierda olvida, olvidamos, que zonas como Madrid o poderes como el judicial español son el principal laboratorio del neoliberalismo y de la derecha en Europa desde hace 25 años. Y que Ayuso y compañía son solo unos empleados max. Y que es Vox quienes les están envalentonando. Ustedes, señorías de BP y ciudadanos, son los gremlins. Y Vox es el agua. Vox simplemente multiplica y embrutece a la derecha en este país. Ante la muerte, la derecha y la ultraderecha vuelan círculos. Siempre vuelan círculos. Y es precisamente lo que está pasando hoy aquí. Manejan el señor Abascal Casado y, a veces, la señora Rimadas, manejan la cifra de muertos como si fueran la prima de riesgo hace diez años. Con esta moción de censura, hoy Vox, concretamente, culmina todo un ciclo de ruido y vísceras iniciado en mayo y en junio de este año. Manifestaciones de liberticidas en barrios ricos pidiendo libertad en Rolls Royce con banderas y con palos de golf. Y grupos de anormales frente a la casa de unas personas con tres críos pequeños. Por cierto, señora Abascal, si Iglesias y Montero eran los marqueses de Galapagar, ¿usted qué es después de comprarse una casa de un millón de euros en Madrid? Manifestaciones con el apoyo de parte de la cúpula de la Guardia Civil, con el apoyo de parte del Poder Judicial y con el apoyo de parte de los principales medios de comunicación. Todo ello, todo eso se culmina hoy aquí, aplicando una fórmula que se conoce muy bien en América y que ya se ha sufrido. Guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele. Esa es la fórmula. Repito, guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele. Tan simple como eso, una fórmula que ya ha hecho que frikis en los 90 como Trump o Bolsonaro hoy gobiernen sus países como tiranos. Aquí hoy, quizás, Jesús Gil sería el diputado 54 de Vox, porque 53 vive en Zarzuela. Moraleja, nunca jamás subestimen a un friki, porque quizás mañana gobierne su país. El ridículo hoy hace ganar elecciones. ¿Que hace 15 años la política nos la explicara Gabilondo en la radio y hoy Cayetano Martínez dirujo en la tele? No es casual. No es casual. En una época en la que hay que explicar que la tierra nos plana, que los virus matan, que las vacunas curan y que si te vas a comprar el pan un rato no te van a ocupar la casa. Ah, y que ETA ya no existe. Parece lógico tener que explicar lo que es Vox. Llamar a Vox los fachas, los machistas, los racistas o la extrema derecha y ya es hacerle a Vox un enorme favor. Vox es mucho más. Vox es una enorme maquinaria política, mediática, policial y judicial amoral, terriblemente amoral, creada, engrasada y financiada de resentimientos y odio hasta ahora nunca representados en política. Vox es el ectoplasma político del falangismo, del franquismo, del terraplanismo, del trumpismo y del cuñadismo social. Vox es a la política lo que es cuarto milenio a la información. Vox es el partido del cuarto cubata. Vox es el partido del cuarto cubata. Y así hay que decirlo. Y ojo, ojo, porque Vox no busca gobernar. Ahora esta gente no busca gobernar. Solo busca destruir. De momento, ver a Espinoza de los Monteros hablando de paraos, o a Ignacio Garriga hablando de exclusión social, o a Pascal hablando de lo que sea, no es creíble. No es creíble, pero algún día lo conseguirán. Algún día conseguirán ser creíble para según quién. ¿Y saben cuál es la mejor manera de ganar para ellos? Interpelar a la clase trabajadora. Interpelar a la clase obrera. Conseguir inocular en bares, metros y centros de trabajo una sola idea, una sola frase, una sola. Una frase mágica para toda la ultraderecha en todo el mundo. Todos somos iguales. Todos son iguales. Todos los políticos son iguales. Tan peligroso como falaz. Primero, porque Anguita jamás fue lo mismo que Aznar. Tardá jamás fue lo mismo que Puyol. Y, por ejemplo, Yolanda Díaz jamás sea lo mismo que Ayuso. Segundo, porque esa idea solo busca una cosa. La desesperanza y la abstención en la izquierda. Bajo esas tres palabras, todos son iguales. Solo pringa la izquierda. Solo. La derecha vota a la cabra. Solo. Y tercero, porque si bien hace nueve años esa misma desesperanza y distancia hacia la clase política se aglutinó en torno al progresismo del 15M, hoy se puede aglutinar en torno al fascismo de Vox. He aquí lo terrible y peligrosísimo de dejar que se instale lo de todos son iguales. Porque, además, si todos son iguales, que todos se vayan. ¿No? Y gobiernenos solo por 40 años. ¿No? Por ello, me dirijo a los barrios. A los barrios como el que yo me crié. Me dirijo a la gente que nos está viendo, verá, y que les puede llegar a sonar bien lo que hoy aquí la ultraderecha ha dicho. A ti, estés en Carabanchel en Madrid, estés en Belviche de Hospitalet, o estés en el Polígono Sur de Madrid, a Bascal y compañía votaron en contra de la subida del salario mínimo, votaron en contra de las ayudas de los ERTE, votaron en contra de los despidos durante las bajas, votaron en contra de la subida de las pensiones, votaron en contra de salvar los puertos de trabajo en Alcoa y mil sitios más, votaron en contra de preservar este planeta, votaron en contra de que cada cual ame a quien quiera amar cuando quiera amar, votaron en contra de reconocer que en este país se asesina a decenas de mujeres cada año, votaron en contra de eso cada semana de este año. A ti, estudiante, pensionista, mujer, hombre, migrante, autónomo, andaluz, madrileño o catalán, a ti, seas quien seas y estés donde estés, Vox no son de los tuyos. Votan cada semana contra ti, contra tus intereses, contra tu clase y contra tu género. Vox no representa a la España que madruga, representa a los explotadores de la España que madruga, aplaudiendo a Vox, jaleando a Vox, votando a Vox. Estás votando al jefe que te explota, al juez que te condena, al homófobo que te insulta, al periodista que te miente y al policía que te pega. Eso es Vox. Si votas a Vox, es tan sencillo y tan simple como si fueras una abeja votando a lobos. Si eres de estos barrios o de estos mundos, debes saber que la mejor patria es una escuela, que la mejor bandera es la bata de un sanitario y que el mejor patriotismo es pagar impuestos. De esta crisis quedará el sentido del civismo de muchos ciudadanos y el sentido de cinismo de muchos políticos. Si la dicotomía comenzó siendo durante esta pandemia economía o vida, hoy es electoralismo o vida. No, no todos somos iguales. Se empieza creyendo eso y se acaba pensando que M. Rajoy es Pablo Iglesias. La pandemia dejará más pobres que muertos. La pandemia dejará más pobres que muertos. Y en lo venidero nuestro mayor enemigo no será el virus y la miseria que vendrá. Nuestro mayor enemigo será la codicia, será el odio y será la indiferencia que comportará. En el mañana no habrá peor asintomático que el asintomático al dolor ajeno. Ante la pérdida de camas y personal en la sanidad pública, ante el aumento de ratio de niños y niñas en las aulas, ante la degradación del transporte público, ante la precarización del trabajo, ante la venta de las ciudades a fondos buitre, ante la condena a vivir en pisos minúsculos, en barrios periféricos. No lo dudéis. Vox fomentará la guerra del último contra el penúltimo. Son un monstruo que solo se alimenta del odio. No se lo es. De las palabras del odio a los actos del odio solo van dos tardes. La izquierda debe ser consciente, debemos ser consciente de que representamos una idea que necesita ganar muchas veces y de que supervivencia como alternativa de gobierno depende de que haga de izquierda. ¿Pero qué es que la izquierda haga de izquierda? Que la izquierda haga de izquierda es hacer y defender tres cosas, tres ideas tan grandes como hermosas, trabajar menos para trabajar más, producir lo necesario y redistribuirlo todo. Trabajar menos para trabajar más, para trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo. a cabo, a cabo, y me dirijo ahora a parte del gobierno, porque qué cómodo es tener a la otra derecha para parecer más progre. Señorías del PSOE, ¿qué diferencia hay hoy entre Felipe González y Santiago Abascal? ¿Cuál? ¿Y entre Corcuera y Ortega Smith? ¿Cuál? ¿Corcuera les vota? ¿Les vota o les vota a ellos? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan callando frente a gente como Corcuera o Felipe González? Olvídeslos. Dejen morir a ese PSOE. ¿Qué ganan haciendo un funeral de Estado de facto a Franco para que no se enfaden? ¿Qué ganan no solucionando la situación de nueve demócratas catalanes salvaje e injustamente encarcelados en la cárcel? ¿Qué ganan planeando la fuga del emérito en pleno verano? ¿Qué ganan? Señorías del PSOE, de su miedo y de sus complejos vive la ultraderecha en este país hace cuarenta años. Cuarenta años. Este fascismo no necesita de su hipocresía, necesita de su valentía. Abascal no necesita que le contesten aquí en el atril. Necesita que le contesten cada martes con el BOE. Háganlo, háganlo y los tendremos a kilómetros de Moncloa y no a dos palmos como ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Rufián.